El mexicano Sergio Checo Pérez sigue demostrando su calidad en la Fórmula 1, pero eso no ha evitado que Red Bull Racing dude por momentos de sus cualidades. Por ello habrían buscado un plan B para suplir al tricolor, y es que en lo que fue la primera temporada para el oriundo de Guadalajara, Jalisco, el tapatío fue de menor a mayor. Al inicio, el volante tricolor tuvo ciertos problemas para adaptarse a un contexto más exigente, que le requería estar en los primeros puestos de cada carrera. Hacia la recta final del año, sí que pudo acercarse más a su mejor nivel. Checo ha sido importante en los titulos obtenidos por Red Bull durante las últimas dos temporadas. Sin embargo, en su momento la escudería austríaca estuvo en busca de otro piloto para acompañar a Max Verstappen. De hecho, así lo reconoció el propio Christian Horner, jefe de Red Bull. Hemos hablado con Lando Norris un par de veces a lo largo de los años, pero cada vez que hemos tenido una conversación, al día siguiente firmó un contrato con Claren. Así lo dio a conocer Christian Horner a Rafing Neus. El último acercamiento, entonces, pudo ser en febrero de este año, mes en el que Norris firmó su reciente contrato. Gracias. Gracias. Gracias.